Enfrentamientos entre policías y manifestantes en Perú. Las fuerzas de seguridad emplearon el miércoles gases lacrimógenos en Lima para dispersar a decenas de personas que intentaban llegar al Congreso. Los inconformes retomaron las movilizaciones en varias regiones del país contra la presidenta Dina Boloarte, sucesora de Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado en diciembre pasado por intentar dar un golpe de Estado. En los choques del miércoles hubo periodistas que resultaron heridos y el ministro de Defensa Jorge Chávez denunció la presencia de infiltrados con antecedentes terroristas en las protestas. Las autoridades sostienen que personas relacionadas a la proscrita guerrilla maoísta Sendero Luminoso intervienen en las protestas, pero los manifestantes rechazan esas acusaciones. Que sean esas personas, que no sean olvidadas, jamás esa sangre va a ser olvidada. Piden justicia, pedimos justicia, que se investigue. Ellos se creen tan intachables de juzgar, de juzgar porque nosotros dicen que somos terroristas, pero no lo somos. En diciembre, policías y militares repelieron las manifestaciones con un saldo de 22 fallecidos y más de 600 heridos, varios de ellos baleados. El gobierno prometió una investigación en medio de críticas por un presunto uso excesivo de la fuerza.